Al anornar de alguna manera o premiar lo que es el trabajo constante del vecinalismo jujeño, el trabajo desinteresado, acá se ha destacado que lo hacen sin una remuneración, que lo hacen por amor al prójimo, que lo hacen por el bien común. La verdad que esto es importante destacarlo y es un mimo, como dice el señor Intendente Municipal, al vecinalismo activo, al vecinalismo participativo, nos parece realmente de gran importancia, lo han destacado cada uno de los premiados. Y bueno, la idea es seguir incentivando para que se pueda seguir trabajando en este mismo rumbo y que cada día el barrio esté un poquito mejor. Han hecho planteos a lo largo de la sesión, hemos tomado nota de algunos de ellos y por supuesto desde nuestro lugar vamos a intentar dar una mano para que estas situaciones también puedan ser solucionadas. Un poquito alegre, un poquito triste. ¿Por qué? Triste porque, bueno, se nos terminó esta semana del Día del Vecino, que hemos vivido arduamente con un trabajo, con una alegría, todos en conjunto. Y después decirles, bueno, que el trabajo todavía continúa, tenemos la fiesta de los hornitos, es un trabajo mucho más pesado, mucho más comprometido, y vamos a seguir trabajando, como yo siempre digo, en conjunto. Porque si no lo hacemos así, estas cosas no tendrían que salir tan lindas como han salido todo este tiempo, esta semana del Día del Vecino, que lo hemos vivido con mucha alegría, con mucha armonía. Y bueno, nos dio todo esto muchas ganas de seguir trabajando para el bien de todos los barrios, de todos los vecinos, de toda la comunidad.